Hoy está participando de una selección pre-menor en La Pampa y al club le enorgullece todo esto. ¿Cuántos años tiene? Ella hace 10 días cumplió 15 años, así que recién está entrenando sus 15 con una hermosa experiencia. ¿Ella sigue perteneciendo al Club Sapla? Ella hoy tiene el pase por un año al Club Julio Freire, en diciembre se vence ese pase y ahí ya decidimos si renueva o se queda de nuevo acá en Jujuy. Se fue en febrero, se presentó al club porque ya tenía fecha para la presentación, en donde también tenía que cambiar colegio, viajó sola, así que está teniendo su primera experiencia de vivir fuera de la familia, con 14 años, todo lo duro que lleva esto. Y bueno, la familia, el esfuerzo de la familia de tenerla lejos, y bueno, sabiendo que está haciendo lo que a ella le gusta, lo que a ella sueña, es algo que también ella quiso dar este salto de calidad, digamos, en lo que respecta a competencias. Así que bueno, el apoyo de toda la escuela, del club, de las madres, para poder hoy estar viviendo allá ese volei. Diego, ¿y cómo están entrenando en Sapla? ¿Cómo están en el torneo local? Y nosotros en el torneo local estamos en sub 13 y en sub 15 femenino participando, nos está yendo bastante bien, estamos segundo hoy en las dos categorías, y bueno, desarrollándonos bien, gracias a Dios la escuela sigue funcionando lunes, miércoles y viernes, por horario de 18 a 21, y estamos ahora por participar en un regional que se desarrolla este fin de semana acá en la provincia, así que bueno, la anotamos ahí a la chica del sub 15, si viene del sub 17, pero para darle ruedo a ella, preparándonos en agosto, que se viene el sub 15 femenino, el regional, bueno, entonces le vamos a dar un poco de experiencia a la chica también ahí.